¡Suscríbete al canal! ¿Un punto a lo que había salido publicado de Julio Grondona? Sí, me pone muy triste lo de Julio. Me parece que se fue de boca. Me parece que a veces tiene pinta de mafioso. Diego está escuchando al presidente de la AFA. Y quiero saludarlo y decirle públicamente que es el mejor dirigente de la historia. Para mí, creo que Julio no se debería ir de la AFA jamás. Y creo que todos los jugadores tenemos que agradecerle mucho a este hombre. Me parece que a veces tiene pinta de mafioso. El hecho de que haya dicho lo que dijo de mí, a mí no me extraña. Hay que darle el Oscar porque lo que yo pienso, lo que yo pienso y lo he pedido mucho, él sabe bien, que será el dirigente de la historia. Yo no sabía demostrarle a todo el mundo de que esté bien, de que soy salvo, de que puedo manejar un equipo. Creemos que Maradona soluciona todos los problemas. Yo creo que tenemos que esperar un poquitito más. Creo deducirle sus palabras, Antonio, que usted no lo vea Maradona como técnico de boca. No, yo para nada. Yo no lo veo Maradona. Ni para técnico, ni para dirigir, para nada. Si él cuando le ha tocado, sí es un fracaso. Pero vos me estás hablando de Maradona. Es lo mismo que me hablé, no sé, de Dios. Háblame de cosas comunes, viví la realidad. Yo salgo ahora a decirle que Maradona no está capacitado para dirigirlo. Digo Maradona, le han ido mal las cosas por su problema de adicción a las drogas. Pero Ratín, pobre muchacho, pobre muchacho, está haciendo política, Ratín. Por favor, con el amor de Dios, hizo la peor campaña de la historia de Boca. Y sabemos que las drogas consumen las neuronas, se queman las neuronas, que nunca más se reponen. ¿Usted dice entonces que Maradona no está en condiciones físicas, psicológicas, de ser director técnico de Boca? Para mí no. Cuando uno necesita, para ser protagonista, hablar más de lo demás, quiere decir que está muerto de hambre.